Hola, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a la lección de Escuela Sabática, Estudiando Ando. Les saluda su amigo y pastor, Isaí López Hipólito, desde la Ciudad de México. Y el día de hoy, jueves primero de julio, estudiaremos la sección Errante y Extranjero. Lee Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 12. ¿Qué hizo de Caín un errante y extranjero? Génesis capítulo 4, versículo 12, en la tierra. El texto bíblico nos indica explícitamente por qué Dios aceptó a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Génesis capítulo 4, versículos 4 al 5. Pero nosotros sabemos por qué. Caín se presentó a Dios con murmuración y excepción en el corazón tocante al sacrificio prometido y a la necesidad de ofrendas expiatorias. Su ofrenda no expresó arrepentimiento por el pecado. Sentía como muchos sienten hoy, que seguían exactamente el plan indicado por Dios y confiar plenamente en la expiación del Salvador prometido para su salvación sería reconocer su debilidad. Prefirió depender de sí mismo. Se presentaría confiando en sus propios méritos. Cuando Dios dijo a Caín que sería errante y extranjero en la tierra, no es que Dios lo haya decidido así. Más bien, eso sucedió como resultado de sus actos pecaminosos y de su desobediencia. Al no encontrar descanso en Dios, Caín descubrió que no podría hallar verdadero descanso de ninguna otra forma. La palabra hebrea traducido como mirar con agrado, Génesis capítulo 4, también podría traducirse como mirar de cerca, considerar cuidadosamente. El énfasis de la mirada cuidadosa y cercana de Dios no es tanto en la ofrenda, sino más bien en la actitud del ofrendante. El rechazo de Dios a la ofrenda del fruto de Caín no es una reacción atribuida de un Dios caprichoso. Más bien, describe el proceso de considerar o sospechar cuidadosamente el carácter, las actitudes y las motivaciones de quien trae la ofrenda. Este es un buen ejemplo de juicio investigador. Lee Génesis capítulo 4, versículos del 13 al 17 y describe la reacción de Caín al juicio de Dios. Cuando tratamos de huir de la presencia de Dios, nos inquietamos, tratamos de llenar el anhelo de la gracia divina con cosas relacionadas humanas a una vida demasiado ocupada. Caín comenzó a construir una dinastía y una ciudad. Ambos son grandes logros y hablan de determinación y energía, pero si se trata de una dinastía impía y una ciudad rebelde, en últimas instancias no llegarán a nada. Incluso si terminamos sufriendo las consecuencias de nuestros pecados, cómo suele pasar, cómo podemos aprender a aceptar el perdón que se nos ofrece mediante la cruz. Y bueno, la invitación en esta mañana, querido joven, querida hermana, querido amigo que me estás escuchando, entrega tu vida al Señor. El Señor está dispuesto a cambiar en todo momento, pero siempre y cuando te arrepientas de todo corazón. Que el Señor te bendiga. Fue un gusto estar contigo en esta mañana. Bendiciones.